Música ¿Qué sientes? Yo también Pues alegría, alegría por un año tan precioso Es que además estas son, o sea, febrero, marzo, enero Son los premios de un trabajo que has hecho el año pasado, ¿no? Entonces, para mí fue un año tan mágico ya trabajar con Isabel, con David Con Jorge Torregrosa, con Pedro Almodóvar Con Sesgay, con, no sé, han sido muchísimos trabajos, muchísimos placeres Y los premios pues debe ser por cantidad ya Por decir, vamos a darle uno porque ha hecho seis películas este hombre Entonces, pues feliz Pues no sé, todavía, como he sido la última, acabo de salir Todavía no me lo creo, no sé ni qué he dicho Creo que he dicho algo de este Gracias por este película Y nada, que estoy muy contenta No me lo esperaba Como llevamos tantas nominaciones y tantos premios Y siempre he participado Nunca he ganado, no me lo esperaba Entonces no llevaba nada preparado Pero estoy feliz Tengo uno de televisión y ahora tengo uno de cine He estado nominado tres veces a los fotogramas En mi primer fotograma Ojalá me den mucho subido y me hace especial ilusión Porque soy lector desde los 12 años Cada mes comprando en el kiosco la revista Me hace especial ilusión este premio que he visto Desde que quise ser actor He visto cada año en la revista No sé, me hace muy feliz este premio Pero sobre todo que estén viniendo a ver la llamada Y que nos estén acompañando Y que se estén emocionando con nosotros Y aprovecho para agradecer eso Además es una revista tan emblemática Y que ha formado parte de la historia De todos los que se han dedicado a esto Desde todo tiempo Y del público Que es un regalazo, la verdad Estoy muy contento Muchísimas gracias Pues la relación con fotogramas Pues es esa cosa como de la familia Las cosas que tenía Te colecto, ¿te acuerdas? A lo mejor no Había unos prospectos Era donde anunciaban las películas Y entonces yo colectaba prospectos Y a primeros planos No, como se llamaba, portadas Y entonces el fotogramas era mi favorito Tenía todo un tesoro Allí Entonces yo decía Era curioso ¿Qué mundo tan raro es este de fotogramas? Porque hablaba del cine Y yo pensaba que nunca iba a hacer cine Yo quería hacer teatro Cuando un día me vi En una entrevista en fotogramas Aquel día yo quise casi llorar Y digo, joder, termino de hacer toda la infancia de golpe Pues la verdad es que mucha emoción Porque hace un año que estábamos rodando la película No sabemos si íbamos a estrenarla Si íbamos a conseguir distribución Y si nos lo hubiesen dicho en aquel momento Que íbamos a ganar el fotogramas de plata Pues yo creo que Hubiésemos pensado que nos estaban tomando el pelo O sea que muy felices la verdad Que después de todo este año De trabajo Se reconozca de esta manera Porque de algún modo Es una recompensa para todo el equipo Y estamos muy felices Amigos, el cine es para el público Muchas gracias Gracias a Fotogramas Y a los lectores de Fotogramas De todo corazón, de verdad